Soy un lomo y aquí en el bosque soy feliz Bajo un árbol vivo yo junto a su raíz Soy un lomo y simplemente con mirar Todo lo que piensas tú podría adivinar Soy siete veces más fuerte que tú Muy veloz y siempre estoy de hueco Soy Brian el lomo y aquí en el bosque soy feliz Bajo un árbol vivo yo muy cerca de su raíz Siempre trato de evitar a los dos y a las monfetas Ten cuidado al pisar si es que estás cogiendo setas No cometas una barbaridad Harías una barbaridad Soy Brian el lomo y simplemente con mirar Todo lo que piensas tú podría adivinar Siempre trato de evitar a los dos y a las monfetas Ten cuidado al pisar si es que estás cogiendo setas No cometas una barbaridad Robasetas 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 Harías una barbaridad Evitando a los enemigos voy corriendo de aquí para allá Siempre conmigo Siempre con mi zorro y con mi zorro Forever Soy un lomo y el más anciano del lugar Soy un lomo y el más anciano del lugar Que pueden curar Soy un lomo y el más anciano del lugar Muy minuto y bonachón Si me quieres conocer con mucha atención Soy un lomo muy minuto y bonachón Soy siete veces más fuerte que tú Muy veloz y siempre estoy de buen humor Soy siete veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de dueño Mi ama, baby, I'm 69 Brian, el lomo, Valtierra, muchas gracias Gracias por ver el video